¡Hola a todos mis sabientes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Si son nuevos por aquí y no me conocen, me presento. Mi nombre es Jimena y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy les vengo a hablar sobre algo que les pregunté a ustedes si querían que habláramos de eso, y es sobre la evolución del género de la fantasía en la literatura. ¿Esto por qué? Bueno, yo soy una de las personas más enojadas del planeta cuando me encuentro con sujetos que dicen que uno no lee libros de verdad o simplemente no lee porque dice que lee fantasía. Claramente yo me he enfrentado muchos de esos comentarios a lo largo de mi vida porque es el material que más consumo, entonces quise hacer este vídeo porque pues para todas esas personas que les dicen o que dicen y están viendo este vídeo que leer libros de fantasía no es leer libros de verdad. Les voy a hablar un poquito sobre cómo es que surge este género, sobre cómo es que evoluciona, sobre por qué se da, y ya después de conocer toda su historia pues ya si les dicen algo ustedes podrán argumentar, ¿no? Argumentar de dónde viene, qué géneros, qué autores y demás, y pues nada, ya. Ahora sí que aquí tengo literalmente tres pilas de material que les voy a sacar para poder hacer bien este vídeo. Es más un vídeo documental, ojo, o sea, es más como una tipo clase de literatura fantástica, pero bueno, ya sin más, vamos a empezar. Empecemos con una definición. Va a ser una definición muy general, muy amplia, muy fácil de lo que significa en sí la palabra fantasía. La podríamos definir como el producto de la imaginación en cualquiera de sus formas. Es así de esta manera como deducimos que pues el género fantasía surge de las primeras cosmovisiones de la humanidad, ¿no? De, de, pues ahora sí que del inicio de las civilizaciones. Los primeros textos fantásticos los tenemos, aunque usted no lo crea, en las mitologías y leyendas de pueblos antiguos, por decir, el más conocido, por ejemplo, es Grecia, pero pues también tenemos otras tantas mitologías, como por ejemplo está la nórdica, la egipcia, la mexica, entre otras tantas de las que desgraciadamente yo no tengo libros. Y pues estos mitos surgen pues como una manera de ellos poder explicar su cotidianidad, su día a día, su vida, por ejemplo, la aparición de la luna, el ciclo de las estaciones, etc, etc, etc. Yéndonos con otros pueblos, como por ejemplo los sumerios, aparece lo que es el poema de Gilgamesh, en donde también están estas referencias. Yéndonos a la India, ya un poquito más lejos, también está la aparición de las mil y una noches. Y haciendo un salto en el tiempo de la edad antigua a la edad media, aparecen ciertos textos, como por ejemplo la divina comedia de Dante Alighieri, también tenemos la muerte de Arturo, en donde pues estos textos ya se metían de lleno en los temas de lo fantástico y lo sobrenatural. Entonces, para que vean que es algo que ha recorrido a lo largo de todo el mundo, y a lo largo de todo el tiempo también. Ya en lo que vendrá siendo la edad moderna van a aparecer dos obras que van a ser muy importantes porque van a marcar un hito. Estas dos obras son El Castillo de Otranto y El Diablo Enamorado. Estas dos obras van a ser lo que son ahora sí que las precursoras de lo que actualmente nosotros conocemos como novela gótica. Sin embargo, en estos años, le estoy hablando de los 1700 más o menos, pues es muy temprano para entrar en una división de géneros y subgéneros y demás. La literatura fantástica tal como la conocemos hoy en día surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX junto con el romanticismo. Y el gran hito, el ahora sí que el gran boom que dio como el pie para que empezara ahora sí ya la literatura fantástica como la conocemos actualmente ocurre en 1818 gracias a Mary Shelley con la publicación de Frankenstein. ¿Por qué? Este libro, cuando se publica, crea dos géneros. Los dos géneros que crea o que define, por de alguna manera decirlo, son ciencia ficción y terror. ¿Por qué eso es importante si no estamos hablando de ninguno de estos dos? Bueno, la realidad es que por hablar del género fantástico no podemos excluir estos otros dos géneros, ya que cuando recién empezaron, pues básicamente eran considerados como lo mismo. O sea, una novela fantástica iba a tener elementos de terror y de ciencia ficción, pero con la publicación de este libro se crean unos límites que antes no existían y ya cuando tú leías un libro podrías decir, esto no es ni ciencia ficción ni terror, pero sí es fantasía. La industria editorial de la época, junto con algunos críticos, ayudaron como a crear tres géneros distintos. Sin embargo, fue gracias a los escritores que estos se fueron poco a poco consolidando. Teníamos, por ejemplo, a Edgar Allan Poe y a Hoffman con sus relatos fantásticos, pero en donde también mezclaban terror y misterio. Teníamos, por ejemplo, la figura de Julio Verne con su ficción científica. También teníamos a Robert Louis Stevenson con El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y obras, por supuesto que no la puedo dejar de mencionar, como Drácula de Bram Stoker. Cuando se está dando el cambio de siglo, o sea, entre el siglo XIX y el siglo XX, empiezan a ocurrir muchos cambios en el mundo, muchos cambios en todos los ámbitos sociales, política, economía, demás. Y la literatura claramente es uno de estos ámbitos que no se ve excluido de estos cambios. Y la literatura fantástica pasa por el mayor cambio de, ahora sí que, del tiempo que había dado, porque es gracias a esta transición que se da la separación definitiva entre estos tres, entre la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Ya eran géneros separados. Es así como, pues, los autores empiezan a especializarse. Teníamos, por ejemplo, a Lovecraft y a Lord Unseid yéndose hacia el terror. Teníamos a Kafka y a Borges yéndose, por ejemplo, hacia la fantasía. Y teníamos autores como Bradbury y Asimov yéndose hacia la ciencia ficción. Y, pues, a la par surgen los subgéneros de estos tres géneros. Entre los subgéneros de la fantasía, en su momento van a surgir como los dos que serán como los más famosos, los que va a leer más todo el mundo. La fantasía heroica, en donde vamos a tener como mejor ejemplo Conan el Bárbaro, de Robert de Hogwarts. Y la fantasía épica, donde el mejor ejemplo va a ser El Señor de los Anillos, de Tolkien. Pero, pues, de Tolkien vamos a hablar un poquito más adelante, porque también es un granito en el tema de la fantasía. También va a aparecer la figura de Cis Lewis, con las crónicas de Narnia. Va a aparecer Úrsula Kalle Wynn, con sus cuentos de Terramar. Y es así como vamos a llegar a la década de los ochentas. En la década de los ochentas se va a poner muy de moda. Pues, es que no sé si se podría llamar un género, porque en su momento fue un juego que fue Calabozos y Dragones, que era un juego de rol. Y se crearon libros con ese estilo. Uno de esos libros, por ejemplo, fue Los Reinos Olvidados, o el que yo he leído y que, pues, ya lo han sabido por aquí, las crónicas de La Dragonlance, de Margaret Weiss y Tracy Hickman. También ahí va a ser la aparición de uno de los autores más famosos, más reconocidos, más leídos por la cantidad de libros que ha escrito y su saga, Terry Pratchett con su mundo disco. Llegando a la década de los noventa van a surgir muchísimos más autores. Uno de ellos es, lo voy a leer porque no lo quiero pronunciar mal, es André Zavkowski, con la saga de Gerald de Rivia, que es el que inspira como esta serie de Netflix de The Witcher. No la vi, pero dicen que es muy buena. Tal vez, si no la han quitado, en algún momento la vea. Va a seguir avanzando la década de los noventa. Va a aparecer la figura de Neil Gaiman junto con Terry Pratchett, publicando buenos presagios. Y Neil Gaiman en solitario también va a hacer la publicación de Stardust, el cual es uno de sus libros como más alabados, más famosos, que más le han gustado a mucha gente. Va a aparecer Philip Pullman con su trilogía de La Materia Oscura. También va a aparecer Robert Jordan con La Rueda del Tiempo, que actualmente fue terminada por Brandon Sanderson. En el año de 1996 va a aparecer el primer libro de canción de Yellow Fuego, o sea, ese Juego de Tronos, sí, ya 26 años de eso. Y en el año de 1997 va a aparecer Harry Potter de J.K. Rowling. Los primeros años de los... ahora sí que los primeros años de los 2000 va a aparecer Laura Gallego con... ahora sí que colocándose como una de las autoras de fantasía más leídas en español. Va a aparecer con su saga de Memorias de Idún, por ejemplo, y también en los 2000 va a aparecer la saga de Aragón de Christopher Paulini. Ya más actualmente vamos a contar con autores como, por ejemplo, Brandon Sanderson, el cual hizo su debut en el año 2005 con Elantris, pero tiene sus dos sagas más famosas, las cuales son... y se las voy a enseñar porque los saqué. Me faltó uno de libros de esta saga, pero si logro cargar estos cuatro ya va a ser una proeza. Este... su saga de El Archivo de las Tormentas, que son estas cuatro cosas y que se espera que sea una saga de diez libros, su saga más ambiciosa y de las que más gustan. Y también otra de sus sagas más famosas, que esa ya no me va a costar tanto cargarla porque no está tan pesada, pero denme un momento porque también lo saqué y se los quiero enseñar. Esta saga es Nacidos de la Bruma. Ahí está. Me falta un libro de esta saga, ese sí no lo tengo, pero pues esas son como sus sagas más famosas. También va a estar la figura de Patrick Rothfuss con El Nombre del Viento, con esta saga... bueno, con esta que va a ser trilogía, que no me acuerdo cómo se llama la trilogía, pero bueno, con El Nombre del Viento. Y va a aparecer el género del standpunk, con Cazadores de Sombras, Los Orígenes, por ejemplo. Y también en ese género va a entrar lo que vendría siendo la segunda era de los libros de Mistborn. Hay más subgéneros de la fantasía, o sea, por supuesto que sí. Sin embargo, no da tiempo de hablar de todos ellos porque este sería un video más largo de lo que de por sí ya está haciendo, pero se los voy a mencionar porque quiero que los conozcan y también porque van a ver algunos que a lo mejor ustedes no se esperan que sean subgéneros de la fantasía, pero tristemente para los que dicen que esto no es leer, sí lo son. Los subgéneros son los siguientes. Es el mito, la leyenda, la fábula, la epopeya, el cuento de hadas, la fantasía oscura, baja fantasía, fantasía histórica, fantasía urbana y realismo mágico. Algunas obras que podrían considerarse clásicas de este género son, por ejemplo, la odisea de Homero, está también por ejemplo la Eneida, el señor de los anillos, por supuestísimo que sí, la rueda del tiempo y para los que se siguen infartando porque dije que el realismo mágico es un subgénero de la fantasía, también entra 100 años de soledad de García Márquez. Así que esta va a ser su mejor arma para cuando alguien les diga que ustedes no leen libros de verdad porque nada más leen fantasía. Esta es el arma. Algo que quiero destacar y que me parece importante es que a pesar de todas las subdivisiones que existen del género fantástico, sí hay como ciertas características que todas las obras que sean de fantasía cumplen. O sea, mínimo con uno de estos puntos, pero cumplen. Así que para que tú puedas identificar correctamente una manera de fantasía, tiene que haber mínimo la existencia de uno de estos puntos en la historia y si no tiene ninguno, tu libro no es de fantasía. O sea, ese libro que leíste, escribiste o lo que sea, no es de fantasía. Les voy a decir cuáles son los siguientes puntos y si también se los voy a leer porque no vaya a ser que me salte algo como acostumbro. Uno de ellos es la existencia de lo sobrenatural. Es algo que se sigue conservando. Lo mágico es o puede o no ser permanente a lo largo de toda la historia, pero está presente. También las temáticas suelen tener un origen en las cosmovisiones antiguas, como lo hablamos desde el principio del video. Los eventos fantásticos que ocurren no tienen una explicación ni racional ni científica. Y pues los personajes no suelen sorprenderse de los hechos fantásticos y raros que puedan pasar porque es algo cotidiano para el mundo en el que ellos están. Ahora sí, vámonos unas décadas atrás. Vámonos específicamente a los setentas y al año de 1978. En el año de 1978 ocurre el que será el gran hito de lo que se publicaría después y actualmente de fantasía, que inspiraría todas de alguna u otra manera las novelas que saldrían posterior a esta y serían El Señor de los Anillos de Tolkien. Con la publicación de este libro sucedieron varias cosas y una de ellas es que, por ejemplo, quedó claro que se podían crear historias, mundos y personajes tremendamente complejos e interesantes, a pesar de que no existieran y de que fueran de fantasía. Porque sí, aún quedaba duda de eso, aún los intelectuales no respetaban a los autores que escribían esto y muchísimo menos a las personas que lo leían. Y no solamente creó una historia, creó un mundo completo, creó un universo entero con su geografía, sus razas, sus lenguas, sus historias. Que pues esta creación de universo cayó en lo que actualmente conocemos como el legendarium, que vendrían siendo todas las obras que salieron posterior a El Señor de los Anillos, en donde también entraría El Hobbit en este universo. Y que si no estoy mal, Tolkien ya no alcanzó a verlas publicadas. Si no estoy mal. Entonces, pues sí, esto sucedió. Y para mí es imposible hablar de fantasía si no se habla de Tolkien, que es el gran referente. Voy a soltar un dato random que no mucha gente sabe, pero la gente que sí lo sabe no lo dice. No sé por qué. Y es que Tolkien no era británico, como muchos creen. Él era sudafricano. Él nació en Sudáfrica, en el Estado Libre de Orange, creo que se llama. Pero sus papás sí eran británicos y él se fue al Reino Unido muy niño, muy joven. Así que pues sí, se considera británico, pero realmente no era británico de nacimiento. Después de ese dato random y que no incluyen absolutamente nada de lo que les estoy hablando de Tolkien, vamos a seguir con la figura de este hombre. Sin saberlo, al publicar sus libros, él abrió una puerta que jamás se cerró. Su libro del Señor, bueno, sus libros del Señor de los Anillos y todo el legendarium fueron y han sido y seguramente seguirán siendo por muchos años de los libros más vendidos a nivel mundial. Libros que llegaron a todo el mundo, libros que llegaron a casi todos los idiomas, que llegaron a todas las personas de todas las edades y que a la fecha es uno de los autores más vendidos. O sea, y estos datos sí son, o sea, son a nivel mundial, venga, no son datos que me saqué así como de la manga y no estamos hablando tampoco de cualquier cosita. Y si bien hubo otros autores que también fueron importantes y con obras que también fueron súper influyentes, para mí Tolkien siempre va a ser el padre de la fantasía moderna y que dio pie, que dio los cimientos de a lo que actualmente tenemos del contenido de fantasía. Hoy en día la fantasía es uno de los géneros más leídos y con mayor éxito y no solamente en el ámbito de la literatura, también en el ámbito del cine con grandes adaptaciones que se han llevado a la pantalla, con muchas series que se han hecho y demás. La época en donde este género fue rechazado por los intelectuales cada vez va quedando más y más y más atrás y la verdad es que ya está de flojera que critiques a alguien por lo que lea, que cada quien lea lo que quiera y sea feliz y ya. O sea, dejen de criticar los gustos de la gente. Así como la literatura está en constante evolución, el género fantástico también está en constante evolución con ella, nunca desaparece y así como hay subgéneros actualmente, lo más probable es que más adelante haya otros subgéneros distintos y más libros y demás. Para cerrar este vídeo me gustaría decir que pues este género es súper importante para mí, creo que ustedes ya lo saben, entre ciencia ficción y fantasía es el material literario que yo más consumo y en gran medida lo que soy actualmente y muchas cosas que hago es gracias a estos libros que yo leo, me he encontrado con autores maravillosos, con historias maravillosas que me han marcado de una manera que no les sé decir y es un género que claramente llegó para quedarse y que es tan válido como cualquier otro. Y bueno mis desafiantes, esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy, es más que nada un vídeo informativo, recuerden que ustedes no pueden juzgar a nadie ni nadie los puede juzgar por lo que les gusta, a ustedes que les guste leer lo que se les venga la gana y hablar de lo que se les venga la gana y nadie es absolutamente alguien válido para criticar sus gustos. O sea, si a esa persona no le afecta, ¿qué más le da lo que ustedes lean? Consideraba que este era un vídeo importante, de todas formas si no lo van a usar porque los critican o lo que quieran, es un vídeo informativo muy válido que no sabemos cuándo nos pueda ser útil. Si ustedes tienen algún otro dato que agregar sobre la literatura fantástica, me encantaría conocerlo, me encantaría leerlos. Si a ustedes también les gustan los libros de fantasía, es algo que me gustaría saber. Si ustedes están aquí, yo me imagino que sí, pero pues no solamente hablamos de eso aquí. Si les ha gustado el vídeo, los invito a que me regalen un me gusta y lo compartan con alguno de sus amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar. Tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y una cuenta de Goodreads, donde suele estar un poquito más activa a lo largo de la semana. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo vídeo y esta familia tan bonita que estamos creando siga creciendo día con día. Ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro vídeo. Cuídense mucho chicos, adiós.